Bienvenida familia nicaragüenses, estamos en una nueva edición del programa Cultura Agro. Esta semana venimos a grabar al departamento de Rivas. Estamos en el municipio de Cárdenas, precisamente en la finca llamada El Diamante. Esta finca se reconoce por el sistema de producción ganadero que tiene. Aquí hay sistema silvopastoril, aquí hay manejo de potreros con cercas vivas, aquí hay una buena alimentación del ganado y especialmente es lo que queremos presentarle en esta temporada de transición donde está saliendo el verano y está entrando el invierno. Vamos a conocer algunas prácticas para mejorar la alimentación y más adelante estaremos haciendo un bloque multinutricional. Este es un alimento o un suplemento muy importante para el ganado para reforzar la energía en esta temporada donde las temperaturas son tan altas y el ato ganadero lo reciente. Entonces pongan mucha atención, tomen papel y lápiz porque aquí empieza media hora de programación de Cultura Agro. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos aquí hoy en una finca ganadera viendo las diferentes técnicas que permiten dar un buen manejo del ganado bovino en época de verano, que sabemos que es época donde carecemos muchos finqueros de lo que es la alimentación porque sabemos que los pastos pierden sus nutrientes debido a la sequía. Entonces hoy les presentamos, en esta finca tenemos técnicas que vienen trabajándose de la mano con los productores, venimos transfiriendo tales como lo que son los pastos de corte. Nuestro municipio hace 10 años no es el mismo de hoy. Ya nuestros, por muy pequeño productor que sea, vienen adoptando técnicas que permiten dar un mejor manejo al ganado. Aquí tenemos esta área de corta, tenemos la caña, tenemos el co-M16, aquí tenemos el co-M16, aquí tenemos el co-M22, son áreas de corta, para ganado estabulado. Y tenemos también la humedícula de pastoreo. También tenemos tres balas y tenemos suazo, un sacate de pastoreo en esa área de allí. y como pueden ver se ha cortado en verano y lo pueden ver verde el pasto son 6 manzanas de pasto con esas 6 manzanas nosotros cuidamos 82 animales ahorita en este año en el caso de los pastos de corte esto aquí pasa un proceso de encilamiento para conservar precisamente los nutrientes con todas las calidades que requieren para una buena alimentación del ganado tenemos pastos como 715 el cuba 22 que es un híbrido tenemos el OM22 también de igual forma se está aplicando lo que son las técnicas de mantener plantas forrajeras dentro de nuestra finca tales como la leucaena moringa también tenemos el botón de oro que son altos en proteína y que sirven a nuestro ganado principalmente en esta época seca aquí tenemos el vacuno pues ahorita ellos están comiendo este ganado no sale lo que en el verano este ganado no sale no lo sacamos a pastoreo ahí tenemos suficiente pasto para mantenerlo como usted puede ver pues ellos ahí ahorita están comiendo y ellos no salen para nada ahí pasan día y noche usted sabe que ahorita en el verano los potreros se ponen críticos hay comida el ganado anda bloqueando hay ganado que se muere y ahí hay problemas pues entonces como usted puede ver para la finca ha sido lo mejor tener estabilado el ganado por lo menos el ganado de leche por lo menos le estamos dando ahorita lo que es el ensilaje ya el ensilaje del maíz a ellos lo más pues al otro lo mantenemos más con pasto normal como decía el cubo 22 el m16 y son lo que más mantenemos a ellos tenemos esta área que es de aquí que es de leche de ordeño tenemos la área de allá que es vacuno tenemos la vaca porra las que andan preñado aquel lado vaquilla y esta área es la de ordeño ahorita por lo menos tengo 11 vacas estamos ya casi como saliendo el verano yo ya tengo un promedio de 40 50 45 así 47 litros de leche que saco en la mañana una vez al día estoy ordeñando ahorita pero en invierno yo ordeño dos veces al día en invierno saco 90 100 en la tarde saco 40 ya variado pues no no el mismo la misma cantidad de leche todos los potreros están divididos todos por lo menos son las áreas de medícula van ellos en fila van todos la área de corte tenemos también el trepal que lo ocupamos para ganado el toazo que también son potreros que están en pasto dividido por lo menos en invierno ya cuando el pasto está bueno nosotros lo rotamos por lo menos un día usamos uno el siguiente día usamos el otro así vamos rotando ya cuando terminamos el último venimos de vuelta y comenzamos con el mismo la misión que tenemos hoy en día es continuar poniendo en práctica transfiriendo estas tecnologías para que nuestros productores las pongan en práctica y de esa forma irle solventando hay algunas situaciones con recursos de la finca te lo recomiendo que es lo mejor para un productor pobre aquí tenemos 20 manzanas 6 manzanas de pasto de corte y a él ya ha dado resultados y está como dicen saliendo adelante y 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 Gracias por ver el video.